En nuestro país, al año, nacen aproximadamente 6.000 niñas y niños con alteraciones auditivas de diferentes grados, lo que repercute en su desarrollo personal y académico. A este sector de la población se le da un trato diferenciado, desde el entorno familiar hasta el escolar. Para dimensionar el problema, según la Fundación Nacional para Sordos, María Sosa, el 51.1% de la población que padece sordera en México se ve seriamente afectado en su desarrollo académico, puesto que la mayoría concluye su educación primaria sin saber leer ni escribir adecuadamente. De acuerdo con el Inegi, mientras el 91% del total de la población de entre 6 y 14 años, asiste a la escuela, entre las personas con discapacidad, el número baja de forma considerable hasta 63%. Sobre este asunto escuchemos a Genoveva Rivera, directora de la ya referida Fundación Nacional para Sordos, María Sosa, también conocida como Funapas. Cuando decimos sordedades como generalizando de pérdida leve hasta personas que no oyen. Me llegan aquí, bueno, aquí en la escuela, llega un chico con un certificado de primaria y pues solamente sabe escribir, pero no entiende lo que escribe, no entiende lo que lee. También tenemos grupos de niños y jóvenes donde ellos acreditan primaria, secundaria y preparatoria, ya que su lenguaje son las señas, entonces por medio de ellas se introduce el conocimiento al español escrito. Y bueno, ellos vienen a la escuela en un horario escolarizado de lunes a viernes. A partir de 6 años pueden entrar a la primaria con nosotros. La mayoría de chicos tienen hipocresía profunda. A veces ellos se sienten aislados. Algo muy importante son la lengua de señas. Si la gente aprende lengua de señas o los amigos de alrededor de estos chicos, pues es una forma muy bonita de comunicarse y se puede decir cualquier cosa. O con los otros chicos que sí oyen podrían, pues también interactuar, porque son chicos que van al fútbol, que juegan básquetbol, que tienen alguna actividad deportiva igual que ellos. Les invito a que solamente se traten de comunicar con ellos con señas. La lengua de señas correcta o si no, alguna que los mismos chicos sordos pueden irles enseñando y que los integren. Las causas por las que un niño o niña pueda tener disminución auditiva o sordera son múltiples. No siempre es de nacimiento. Y en ese sentido, a veces resulta un tanto difícil para los maestros y para los padres darse cuenta. Esto pasa sobre todo con los más pequeños. Al respecto, escuchemos al médico Ignacio Mora Magaña, audiólogo especialista en las niñas y niños. Hay dos orígenes sobre todo de la sordera. Uno es antes del nacimiento y otro es después del nacimiento. Lo que impacta son dos cosas sobre todo. Uno es los síndromes genéticos y, por otro lado, se encuentran los procesos infecciosos la gran mayoría de las veces y algunos procesos degenerativos que son causales de sorbera. Es muy frecuente que los niños nos digan, por ejemplo, yo creí que así era la cosa. Que nos encontramos un niño que no oye de uno de los oídos. Y simplemente cuando se hace el estudio y se identifica que hay esta irregularidad, el niño no dice eso. Creí toda la vida que así era. Con mucha frecución de estos pacientes, quien identifica el problema o que hay algún tipo de alteración es la maestra en la escuela. Ya sea desde kinder o hasta primaria incluso. Hoy día, a por sí, unos pocos años, del 2008 para acá, se está haciendo un procedimiento que se llama tamiza auditivo neonatal. Por desgracia, no en todos lados se hace el tamiza auditivo neonatal. ¿En qué consiste esto? Es muy simple. Cuando el bebé nace y antes de que deje el hospital, se le hace una prueba de audición. Y esta prueba de audición nos va a decir si el bebé oye bien o no oye bien. Niños con esta patología, por lo demás, tienen una vida normal. En algunos casos se procede a una cirugía, en otros casos se procede a la adaptación de un auxiliar auditivo. Tener una discapacidad auditiva no debe ser una limitante. Como ejemplo, está Evelyn Glaney, considerada por muchos la mejor percusionista del mundo, que es sorda desde los 12 años y no tiene fronteras para tocar. Para Pulso de Radioeducación, alantes. ¡Gracias! ¡Gracias!